En la época de la promoción del amor propio y el autocuidado, ¿qué es realmente el amor propio? ¿Cómo se puede alimentar? ¿Cuál es la diferencia entre amor propio y egocentrismo? ¿Cuál es la diferencia entre amor propio y egoísmo? ¿Es bueno? ¿Es malo? Bueno, en Santiago de Chile está la psicóloga clínica Marvi Mesa de Martínez. Marvi, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Hola César Miguel, un placer, Luis, un placer conocerlo. Y en la ciudad de Montreal está la también psicóloga Luis Araque. Luis, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, nuevamente encantada de estar aquí otra vez para conversar acerca de un tema tan, tan bonito como es el del amor propio. ¿Qué es el amor propio, Marvi? El amor propio es lo que habitualmente se asocia con la autoestima. Es la capacidad, que además es fluctuante, y ya hablaremos de eso luego, una capacidad para aceptarnos constantemente, aceptar nuestras características tanto físicas como emocionales, o culturales, o bueno, características psicológicas en general. Aceptarnos con nuestras luces y nuestras sombras, porque todos tenemos cosas que pueden ser consideradas negativas por alguna otra persona, y es aceptar que estén allí, sin juzgarnos o sin necesariamente tratarnos mal por ello. Si asocio amor propio entonces con autoestima, yo sé que hay gente, uno lo escucha, tiene la autoestima baja o tiene autoestima alta, pero no he oído que se quiere menos fulano de tal, que tiene un bajo amor propio. Me gustaría que reflexionaras al respecto, Luis. Sí, es muy cómico, porque a veces utilizamos ese tipo de términos, como por ejemplo, es que tiene el amor propio bajito, el amor cuando queremos de alguna manera expresar que la otra persona o no se está cuidando a sí misma o no está colocando límites y temas por el estilo, ¿no? Así como también está mal utilizado el término E, esa persona no tiene personalidad. Es imposible que no tenga personalidad. Pero sí es verdad que usamos eso mal utilizado y complementando lo que decía Marby, para mí el amor propio es un compromiso profundo contigo misma o contigo mismo para que puedas tener esa disposición a conocerte realmente, a saber quién eres y a partir de allí puedes establecer ese amor propio y vivirlo como tal. Tal como lo planteé en el enunciado del foro, ¿cuál es la diferencia entre amor propio y egocentrismo, Marby? Lo que pasa es que el egocentrismo es visto como un término negativo porque se supone que yo me centro en mí mismo sin importar el resto de la gente, ¿ok? Y el amor propio no necesariamente va por ahí. El amor propio implica que, o sea, yo me quiero tanto y me comprometo un poco utilizando el término que utilizó Luis, conmigo, que yo soy capaz de respetarme, de hacerme respetar también ante los otros, así como puedo respetar a otras personas, ¿no? Cosa que un egocentrista como tal no haría, o sea, no estaría pendiente de la otra persona. Y Luis habló de los límites, que es parte de lo que se hace cuando uno tiene amor propio, que es poder entender qué cosas soy capaz yo de tolerar y qué cosas definitivamente no tolero y puedo ponerle un stop, una línea amarilla del metro a las personas para decirles hasta aquí pueden llegar. Y eso termina protegiendo relaciones. O sea, los límites no hacen que yo no considere al otro, hacen que yo considere al otro, pero también me considere a mí misma. Y lo mismo vale en el caso del egoísmo, Marby. Sí, pregunto. Sí, porque el egoísmo también habitualmente se asocia es con solamente pensar en mis necesidades y el amor propio no va por ahí. Yo pienso en mis necesidades cuando me amo a mí o cuando tengo una buena autoestima, pero también pienso en las necesidades del otro. Soy capaz de empatizar con el otro, de ponerme en la posición del otro y de ser asertivo al momento de comunicar mis necesidades y lo que soy capaz de tolerar y lo que no. En otras palabras, de lo que se trata es de tener un alto autoestima, que yo tenga un alto amor propio, que me quiera más. ¿Cómo logro eso, Luis? Mira, qué pregunta tan poderosa, porque a veces creemos que lograr eso lo vamos a conseguir con algo muy específico, haciendo un trabajo muy particular y en el afuera y cultivar el amor propio, lo primero que pasa es por conocerte profundamente y por cultivarlo en la cotidianidad del día a día, porque es lo que te va a permitir allí ir trabajando día a día en todo lo que a ti te hace bien. El amor propio es saber cuando te tienes que alejar de esa persona o cuando tienes que dejar de escuchar noticias o cuando tienes que quitar el Instagram por un momento para cuidarte y cuando conectarte con esa musiquita que te encanta, con esa gente que te hace sentir bien. Y eso va en el día a día, en la cotidianidad. Y hago la pregunta en el sentido contrario a Marvy. ¿Por qué alguien tiene baja autoestima? ¿Por qué alguien se quiere poco, Marvy? Alguien puede quererse poco por diferentes razones. Y fíjate que yo te decía que la autoestima era fluctuante. Porque incluso una persona que tiene una alta autoestima en algún momento puede ser que en algún otro punto de su vida no la tenga. Y puede depender de muchas circunstancias, puede depender de la conexión que se tenga con uno mismo en algún momento. Si yo estoy pendiente, como decía, de mis necesidades y esto que decía Luis de escuchar la musiquita, yo añadiría ocuparme de mí, hacer ejercicio, ocuparme de lo que puede ser mi salud y de las cosas que me gustan. Eso es diferente a valorar solamente mis habilidades y mis capacidades. Es valorar mis necesidades. Si yo estoy pendiente de eso, probablemente voy a sentir que tengo una alta autoestima. Yo voy a entender que pueda hacer ciertas cosas o no, igual soy valiosa para otras personas. Pero si yo estoy también en un entorno que no me valida, que constantemente, que me agrede, o que es capaz de reconocer lo que yo aporto en ese entorno, probablemente va a afectar mi autoestima así yo esté trabajando con mis necesidades. ¿Y qué se hace en ese caso, Morby? ¿Qué sugieres? Ahí es donde viene la apuesta de límites. Justamente si yo logro conectarme con que la opinión de los otros puede ser que afecte o no, y le doy menos poder a ciertas opiniones, y en otros momentos no permito que cierta gente actúe sobre mí de la forma en que me afecta, quizás ahí podemos empezar a tener una valoración mucho más agradable de mí. ¿Cómo calificarías, cómo definirías, por sus características, a la persona con alta autoestima, Luis? Mira, una persona con alta autoestima se quiere muchísimo a sí mismo, se cuida como cuidaría de alguien que ama demasiado, y eso es súper importante. Otra cosa es que sabe establecer sus propios límites sin dañar o respetando los límites del otro, ¿no? Este he dicho que mis derechos terminan donde comienzan los tuyos y viceversa, ¿no? Porque va un tema de respeto. Y una persona con alta autoestima se conoce profundamente, 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 y se conoce tanto que acepta sus luces y sus sombras con compasión, como lo haría con un ser querido, exactamente. Y en la relación con el entorno social, ¿es beneficioso tener una persona con alta autoestima? Pregunto, Luis. Por supuesto, porque una persona con alta autoestima, con verdadero amor propia, es inclusiva, no es excluyente. Es una persona que se va a poder entregar, que va a poder socializar y tener relaciones muy, muy enriquecedoras y enriquecer al otro, ¿no? Y en un mundo en donde estamos viendo una definición de amor propio tan distorsionada en redes sociales. Es importante rescatar esa definición y esa relevancia de lo que es realmente el amor propio y la distinción, obviamente, que hay con el egocentrismo, con el egoísmo, etcétera, etcétera. Les voy a contar a las dos y a todos nuestros oyentes un tema muy personal. Todos los padres estamos siempre muy orgullosos de nuestros hijos, ¿verdad? Yo tengo una hija, Dawn, que cuando nace una persona con síndrome de Dawn, por lo general uno lo puede saber en el momento del alumbramiento, ya, ¿verdad? Y desde que supimos, por un lado nació Barbarita, por otro lado es Dawn y hay que estimularla. Bueno, la hemos estimulado tanto, tanto, tanto. Y yo no conozco una persona con más alta autoestima que Barbarita. Barbarita ha logrado hacer todas las cosas que se ha propuesto en la vida y para ella sencillamente no hay límites. Yo suelo decir que si la humanidad tuviese el 25% de la autoestima de Barbarita no habría problemas en el mundo, porque ella lo puede todo. Y lo que me llama mucho la atención es que quien conoce a Barbarita, al margen de su condición, Dawn, realmente queda imantado por ella. Es decir, ella no ha pasado de gratis por la vida de absolutamente nadie. Tiene una legión de amigos y de personas. Y hasta, de hecho, se ha vuelto una suerte de coach para muchos. Al margen del detalle de esa hiperestimulación que le dimos a Barbarita por ser Dawn, ¿de qué manera puede fomentarse desde temprano el tener una alta autoestima? Marby. Yo creo que eso, yo no sé si es una hiperestimulación en cuanto a la autoestima, lo que ustedes hicieron. Yo creo que es maravilloso, además, el reconocer también los recursos porque todo el mundo tiene recursos y tiene fortalezas que son los que tenemos que reconocer. Por allí es que podemos fomentar nosotros una autoestima alta e importante para algún niño o algún adolescente. Es reconocer los recursos, no dejando de lado necesariamente las cosas en las que son frágiles o son vulnerables. Es como reconocer también las vulnerabilidades y ver cuando hay errores, poder utilizar esos errores para poder crecer a partir de eso. Creo que por ahí es donde se parte porque muchas veces la autoestima se debilita cuando cometen un error porque se supone que no pueden cometer errores las personas y los errores son parte de la vida. Entonces, el poder utilizar esos errores como aprendizaje e incluso como para crecer en el futuro, creo que eso es lo que podría ayudar a fomentar esa autoestima en los niños. Errare humanum est, decía la sentencia latina. El tiempo se nos vino encima, así que Luis, te voy a dejar la palabra de conclusión en la mañana de hoy, por favor. Mira, yo quiero complementar lo que dijo Marby y sumar que necesitamos más padres como ustedes que hiperestimulen a los niños de temprana edad porque hay una palabra clave y es que esa hiperestimulación hizo que Barbarita no solamente lograra muchas cosas en su vida, sino que conectara a través de la inspiración y de que muy probablemente si ella quisiera ser coach, si ella quisiera ser conferencista, ir por el mundo hablando de su historia y eso se debe a esa hiperestimulación. Necesitamos esa hiperestimulación en buen plan porque la tenemos, pero en redes sociales es muy diferente. Pero cuando eso viene desde casa, ahí es donde está parte del secreto. Si te quieres quedar con algo de esta entrevista, es bueno, hiperestimula a todo el que puedas, a todo el que tenga a tu lado, para que sean personas con un amor propio tan increíble como el de Barbarita. Muchas gracias, Luis. He de comentar que durante un tiempo ella estuvo dando unas charlas sobre... Ella publicó un libro, Soy Bárbara y Soy Especial, y promoviendo el libro dio varias charlas en Venezuela y en el Hotel Grande, creo que es el Experia en Valencia. Yo me asusté porque tenía un auditorio como de mil personas y ella se manejó además con sentido del humor en inglés, en español. Todos quedamos muy, muy orgullosos. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Luis Araque, allá en Montreal. Ya debe estar haciendo frío, Luis. Ya estamos, ya estamos listos para el invierno. Muy bien. Y por el contrario, en la zona austral del planeta, Marvy Mesa de Martínez está empezando a entrar en el calor allá en Santiago de Chile. Dios te oiga, no ha llegado, pero... Muy bien. Gracias a las dos psicólogas que nos han acompañado, Marvy Mesa de Martínez y Luis Araque. Diez y veintidós minutos, una pequeña pausa y ya regresamos. En Conexión. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM.